¡Vamooo! ¡Me cruzo! ¡Vale! ¡Olivia es muerto! ¡Qué buena le di, eh! ¡Cabrón! ¿No estabas muerto? ¿Y me diste ahora? ¡Dios! ¿Para mí quedo ahí muerto? ¡Crité muerto pero era la réplica! ¡Venga ya, cabrón! ¡Eso no vale! ¡Siga, siga, men! ¡Anda, cabrón! ¡Canté muerto pero era la réplica, dice! Me fui corriendo para él cuando el hombro iba puntando, digo, pero se cantó muerto.